Se está metiendo por donde pueden, destruyendo las casas donde nosotros habitamos. Y acá sacaron todos los huevos, por ejemplo los autos a control remoto, las bicicletas, las camas, las casas y todo lo que se repartieron. Es el relato de habitantes de Colchane, en la zona norte del país, que aseguran estar siendo víctimas de la delincuencia al interior de sus casas. Lamentablemente seguimos enfrentando este fenómeno migratorio que trae como resultado constantes saqueos y robos que se producen en nuestra comuna. Acusación de la autoridad local quien dice que situaciones como estas se han vuelto reiterativas. Las asocian al alto flujo de personas en el poblado, muchas de ellas han ingresado por pasos irregulares. Mire como tenemos que comer, el frío nos mata de noche, dormimos en el piso, la intemperie. No crean que esto nos gusta, esto no nos gusta. Esto lo hacemos por la necesidad, por la crisis humanitaria que hay en nuestra nación. Crisis humanitaria cuyo impacto hoy complica a los habitantes de Colchane, quienes a diario se ven enfrentados a desesperados cortes de carretera por parte de migrantes. ¿Quién tiene que pescar porque no pueden tener el camino con esas cositas? Ellos no queremos trancar los carros, queremos que se parezca y nos ayuden. A ver, si hay algo para comer. Son 360 kilómetros de frontera, hay más de 260 pasos no habilitados y por lo tanto nuestros despliegues, nuestras capacidades dispuestas en la zona para poder de alguna forma evitar el ingreso ilegal de personas, se ve con esa dificultad, una dificultad que es geográfica. Carabineros no entrega cifras, pero asegura haber aumentado considerablemente la dotación en Colchane, pueblo que nuevamente parece estar viviendo días críticos. El centro de salud local ha sido testigo de la angustia de los viajeros. Llegan en forma desesperada, llegan muy violentos, exigiendo al personal que los atiendan lo antes posible, manifestándoles que le coloquen que tienen patologías graves, de tal manera para que sean derivados lo antes posible hacia Iquique. Iquique es la segunda gran parada de un viaje que muchos realizan incluso a pie por el desierto para luego llegar a Antofagasta, donde este miércoles quienes quisieron continuar su viaje más al sur, fueron monitoreados con test de antígenos en el terminal de buses. Más de una semana andando en la calle, pues, o sea, es complicado, es fuerte, pero mayormente andamos con muchachos pequeños, niños, en el caso de nosotros. Yo dormí en un caucho. ¿En un helado vehículo? Exactamente, durante una noche, y al otro se ha sido de carro en carro, de carro en carro. Recién el primero de octubre, Chile abrirá sus fronteras para extranjeros no residentes con esquema de vacunación completo. La mayor parte de quienes emprenden este viaje desde el terminal de buses de Antofagasta ingresaron al país por pasos no habilitados y se encuentran en estado irregular. Este miércoles, el gobierno anunció medidas. Lamentablemente, cuando tuvimos que dejar de expulsar, subió el ingreso clandestino por colchane. Yo quiero anunciar que muy pronto vamos a retomar las expulsiones. Tras la implementación del plan Colchane, los ingresos irregulares bajaron de 2.400 en el mes de enero a 226 en mayo de este año, aseguran desde el gobierno. Sin embargo, este domingo, la detención de un ciudadano venezolano al intentar ingresar por un paso irregular, encendió nuevamente las alarmas cuando las policías detectaron que se trataba de Rigoberto Socorro Morán, sicario autor del crimen del cacique Sabino Romero, de la comunidad de Chactapa, en Venezuela. Me parece gravísimo que delincuentes de esta magnitud que han asesinado a líderes indígenas en Venezuela ingresen por nuestra comuna como Pedro por su casa. Respecto a este ciudadano, iniciaremos el proceso de expulsión, particularmente si es que se confirman estos antecedentes de haber sido autor o estar imputado como autor de un delito tan grave como el que se le asigna. El hombre no tiene orden de captura internacional, tendrá que hacer su cuarentena y posteriormente debería quedar en libertad a la espera del trámite de expulsión. El gobierno no anunció fechas ni especificaciones, pero las expulsiones migratorias volverán. Por su parte, el Instituto de Derechos Humanos ofició al delegado presidencial de Tarapacá, indicando que deben respetar los derechos de cada migrante antes de ser desalojado. Tanto en Santiago, la Cruz Roja habilitó un centro de apoyo humanitario para aquellos migrantes que han logrado llegar a la capital. No promovemos la inmigración ni tampoco la rechazamos, sino habiendo el problema generado, nosotros atendemos esta necesidad. Hasta aquí diariamente llegan 15 a 20 migrantes que reciben kits sanitarios de alimentación y de abrigo. Sabemos que no estamos actuando de la manera más apegada a la ley, pero estamos haciendo los pasos para seguir, para continuar y formalizarnos, legalizarnos. La crisis migratoria, una realidad que golpea a miles y que recorre Chile de norte a sur generando opiniones divididas. Un drama complejo de equilibrar en el debate entre la irregularidad y la desesperación.